Paciencia Para que correr si se puede caminar con la seguridad de no caer No vaya a ser que se te quede el entendimiento atrás y tengas que volver por él Préndate paciencia hasta que a ti llegue la vivencia Hace aprender esa conciencia Húyeme de paciencia Quieres manifestar pero antes piensa Si tu manifiesto es verdad o es influente Préndate paciencia hasta que a ti llegue la vivencia Hace aprender esa conciencia Húyeme de paciencia Quieres manifestar pero antes piensa Si tu manifiesto es verdad o es influencia No te desesperes por querer ser más de lo que eres El crecimiento viene cuando tu escalón superes Si quieres avanzar más rápido no esperes Pero tampoco corras y saltes niveles Pues si asumes algo sin sobreentenderlo En el corazón el fuego te hará devolver a tu anterior posición Si asumes algo sin su tiempo De maduración Ten la certeza ese será un tropezón Ten paciencia Hasta que a ti llegue la vivencia Hace aprender esa conciencia Húyeme de paciencia Quieres manifestar pero antes piensa Si tu manifiesto es verdad Es que, es que lo he visto Pasando de un extremo a otro Creyendo estar listos Sin saber de que se trata esto es que yo insisto Paso a paso se camina rasta Y asumir sin sobreentender si tienes un costo Resisto Tanto para que quiera abrir el frasco Y salir de la conserva Pa' estar más fresco en esto Alegar que tu caminar es más rápido que el resto No te convierta en ningún maestro Y ten paciencia Hasta que a ti llegue la vivencia Hace aprender esa conciencia Óyeme de paciencia Quieres manifestar pero antes piensa Si tu manifiesto es de verdad Es influencia Y paciencia Hasta que a ti llegue la vivencia Hace aprender esa conciencia Óyeme de paciencia Quieres manifestar pero antes piensa Si tu manifiesto es de verdad Es influencia Y paciencia Paciencia Conciencia Conciencia No te desesperes No No te desesperes Por querer ser más de lo que eres Óyeme de paciencia No te desesperes No te desesperes No te desesperes No te desesperes Por querer, por querer ser mejor mi libertad Si está óyeme de paciencia Hace que a ti llegue la vivencia Hace aprender esa conciencia Óyeme de paciencia Quieres manifestar pero antes piensa Si tu manifiesto es de verdad Es influencia Y paciencia Hasta que a ti llegue la vivencia Hace aprender esa conciencia Óyeme de paciencia Quieres manifestar pero antes piensa Si tu manifiesto es de verdad Es influencia Y paciencia Mendoza Gracias Gracias